El día de hoy se está llevando a cabo la comparecencia de los presidentes de algunas hidroeléctricas de varios estados, de hecho en este momento se está llevando a cabo la de Hidro Bolívar, están sus representantes y justamente vamos a conversar sobre este tema con el presidente de la Comisión de Ambiente, el diputado Julio César Reyes, para que nos ofrezca detalles sobre las comparecencias de estos funcionarios el día de hoy. Sí, efectivamente, continuando con el ciclo de comparecencias que por mandato de la plenaria de la Asamblea Nacional de la sesión ordinaria del día 19 de enero, donde se exhortó a las comisiones permanentes de administración y servicios y de ambiente para proceder a llevar este ciclo de comparecencia en razón a la declaratoria que hizo la Asamblea Nacional de la emergencia en cuanto al suministro y calidad de agua. Ya el día 27 de enero, de enero ciertamente, procedimos a esa primera comparecencia y fue a los representantes de las hidrológicas centralizadas, es decir, dependientes de la hidrológica venezolana Hidroven, allí en el hemiciclo protocolar ocurrió, fueron más de siete horas donde estamos recabando toda esa información y donde hubo preguntas, repuestas por parte de parlamentarios y de los funcionarios. Hoy, martes 16 de febrero, continuamos con ese ciclo, pero ya a las hidrológicas descentralizadas, es decir, aquellas adscritas a las gobernaciones de Estado. Por eso se encuentra aquí Hidro Bolívar, está Hidro Lara, está Aguas de Ejido, está pendiente Aguas de Monaga, se excusaron por escrito Aguas de Yaracú y Aguas de Mérida, que seguramente las vamos a atender en el propio seno de la comisión permanente, en el piso 5. Pero en todo caso, es un trabajo que estamos haciendo, luego de recabar toda esa información, nosotros presentaremos un informe a la plenaria y nos va a servir también para contrastar lo que han dicho los representantes de las referidas hidrológicas con lo que está ocurriendo en la calle, para luego proceder todo ese camino o todo ese tránsito de lo que corresponde hacer a la comisión o al Parlamento Nacional. Justamente cuando usted estuvo la comparecencia de los representantes de Hidroven, se habló de todo un cronograma de inspección, justamente las hidrológicas, ¿qué ha pasado con esto? Sí, nosotros hemos estado trabajando de manera combinada, fíjese, ya fuimos al Estado de Aragua, por una razón que la Presidenta de Hidrocentro manifestó que allí había seguridad plena en cuanto a la potabilización del agua, que el 100% del agua era potabilizada, en razón a unas preguntas que hicieron los compañeros diputados del Estado Carabobo y Estado de Aragua en su oportunidad en ese día 27 de enero, donde hubo denuncias serias en cuanto a la contaminación. Nosotros fuimos a la inspección, específicamente al municipio José Félix Riva, La Victoria, Estado de Aragua, y allí la situación es otra. Ciertamente hay problemas, hay contaminación con hidrocarburos, ese tema va a ser tratado nuevamente el día de mañana en la Comisión Permanente de Ambiente. Es decir, ese trabajo lo estamos haciendo. Fíjese, el día viernes vamos a estar en Yaracuy, vamos a estar en Portuguesa y vamos a estar en el Estado Barina, de la Comisión Desplazada en ese trabajo. Es una ardua labor, pero lo estamos haciendo en primer lugar cumpliendo nuestro trabajo de parlamentario, cumpliendo un mandato del Parlamento Nacional, pero también porque hay una situación de crisis en cuanto a suministro de agua y en cuanto a la calidad de agua. Aunque las autoridades de la hidrológica hayan manifestado que esa crisis se debe a fenómenos naturales, nosotros seguimos insistiendo y lo estamos viendo acá, que esa crisis del agua, esa crisis del suministro de agua, se debe, tiene sus causas también a la corrupción, a la ineficacia, a la inoperancia, a la falta de inversiones oportunas, y eso es lo que estamos contrastando, lo que dicen aquí los presidentes de la hidrológica y lo que está en la realidad. Fíjese, el presidente vino con el presidente de Hidro Bolívar, el secretario general de gobierno, el representante del gobernador del Estado Bolívar, manifiesta que hay el 96% garantizado del suministro de agua en el Estado Bolívar, de agua potable. Los diputados dicen que no es así, los diputados hablan de un 60%, de un 64%. Bueno, ese trabajo es el que hay que hacer. ¿Y dónde se va a hacer? En el sitio. Ir allí, nosotros haremos nuestro cronograma, nuestro plan de trabajo para ir al Estado Bolívar y hacer toda esta verificación. En todo caso, hoy terminamos ese ciclo con la hidrológica para luego ensanchar un informe de manera conjunta con administración de servicios, presentarlo a la plenaria y continuar con nuestro trabajo. Y la idea de todo esto, y es lo que nosotros aspiramos, que con nuestras investigaciones, con nuestras revisiones, con todo este trabajo que estamos haciendo, pueda servir y que ayudemos a resolver este problema. Y por eso, una vez más, nos ponemos a la orden de las autoridades que tienen la responsabilidad del manejo de agua en nuestro país para que, entre todos, ayudemos a resolver ese problema de crisis, que los recursos se inviertan bien, de manera eficaz, de manera eficiente, para que puedan haber resultados positivos y no tenga que ocurrir lo que está aconteciendo, una crisis profunda del suministro de agua. ¿Cuándo durante las comparecencias? Bueno, culminamos, las dos ausentes hoy se excusaron, vamos a citarlas nuevamente y allí nos sentaríamos con una mesa de trabajo con administración de servicios. Yo creo que unos 15 días tenemos ya completo todo el trabajo y todo el informe que nos hició la plenaria y lo haremos saber a los medios de comunicación, al país nacional, por supuesto. Agradecemos entonces al diputado Julio César Reyes, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional a propósito de la comparecencia de presidentes hidrológicas de varios estados del país. Ellos señalarán que luego de estas comparecencias, el día de hoy y dentro de 15 días, podrían tener entonces el informe con las conclusiones de estas comparecencias que deberían presentar entonces a la plenaria. ¡Gracias! ¡Gracias!